Muy buenos días, muy buenos días con todos. A ver, primero lo primero, dígame si el audio está bien, se escucha bien, cómo está el audio, que es lo más importante. Buenas, ¿cómo estamos? Primero dígame si el audio está bien. Lo más importante, si el audio está bien y si se está escuchando bien para poder empezar. A ver, escribamos en los comentarios y dígamos con el audio. Buenas, ¿cómo estamos? Primero, dígame si el audio. Ok, está perfecto el audio. Entonces, arrancamos. Pero si hay eco, es un poco... A ver. A ver, lo del eco. Audio viene en orden. Entonces, arrancamos. Si el audio está bien, arrancamos sin ningún problema. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que se llama en sí el tema de las importaciones por internet, porque está en moda y todos están queriendo importar, ¿no? Pero no basta simplemente importar. Hay que saber qué importar y qué manera de importar. No es lo más importante que nosotros tenemos que saber. Siempre importar de una manera profesional, que es lo más importante. ¿Verdad? Entonces, el día de hoy vamos a hablar de importaciones, la manera de importar en internet. Y bueno, cualquier duda, la pueden escribir en los comentarios para que podamos empezar la transmisión del día de hoy. Y por si acaso, si me quieren apoyar, pueden compartirlo por Facebook. Me van a ayudar bastante con la transmisión. Lo único que les pido. Ok, se escucha con eco. Ok, 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 ok. Se escucha. Alguno dice que se escucha video, otro que se escucha con eco. Esperamos un momento que se estabilice. Entonces, creo que es porque lo he puesto con el sonido, el audio lo he puesto con sonido de los auriculares. A ver, así que hay que ver. Esperar un momento, por favor. Hay que esperar un momento. A ver, esperamos un momento. Confírenme que está bien el audio para poder arrancar sin ningún problema. Ok. Ok, hay mucho eco. Ok, 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 ok. Ok. Ok, ok. Entiendo, entiendo, entiendo. Entonces, vamos a... Cuando esté bien el audio, me informan, ok. Porque está bien también el tema del audio. Que es muy importante. Y si no, lo vamos a poner. Ya no lo voy a hacer con los audífonos. Lo voy a hacer con el micrófono del laptop. Que no es tan bueno. A ver, confírenme cuando ya no hay eco. A ver, confírenme cuando ya no hay eco. Ok, ok, ok. Ok, confírenme cuando ya no hay eco, por favor. El tema del audio es importante. Para poder empezar. Ya está mejor, ya está mejor. Ya está mejor, ¿verdad? Ok, perfecto, perfecto. Ya me estaba preocupando. Perfecto, perfecto. Perfecto, empecemos entonces el día de hoy. Primero, hay que agradecer a los miembros del canal. Porque ustedes saben que en el canal hay una opción de miembros para apoyar. Hemos creado el Club de Empresarios de Cambio. Que es un club, una comunidad. Para que nosotros podamos compartir con ustedes, conversar de cualquier cosa. No solo de emprendimientos, sino también de importaciones. Y de comercio internacional. Actualmente, como yo les digo, he creado este club. ¿Por qué? Porque yo vivo en Asia. No, yo radico en China. Obviamente, ahora estoy en Centroamérica porque tengo que ir a todas las conferencias y por mi trabajo. Pero apenas pase todo este estado, tengo que regresar porque yo radico en China. Y apenas pase esto, yo vivo en China. Entonces, he creado un club de empresarios para poder comunicarnos, saber. Porque en China hay mucha oferta. Es decir, en China hay muchos productos, mucha oferta, muchas cosas que se pueden vender. Y ustedes están en Latinoamérica y ustedes prácticamente pueden decir qué necesidades hay. Conversamos y sabemos de qué manera podemos unir la oferta con la demanda y de qué manera importar. No digo solo productos, sino también calidad y tecnología, que es lo más importante. Entonces, empecemos el día de hoy. Primero quiero agradecer a los miembros del canal, que es lo más importante en este caso. A William Centeno, a Yajir Álvarez, Juan Carlos Castro Cuba, Lalo Tapia, Fernando Franco Guamán, Quimosá Vivales, Ángel Ascanio, Yulisa Teresa, Josep 18, Martín Rodríguez, J. Valvergue Sánchez, LCS, Juan Gabriel Rojas y Rosmedi Villavicencio. Gracias a todos, son los miembros del canal. Gracias a todos por apoyar esta iniciativa. Y empezamos de una vez con el día de hoy. La importación por páginas web, qué páginas web importar, de qué manera importar, es muy importante. Antes que todo, antes que entremos a las páginas web, quiero hacerles unas recomendaciones que son importantes. Hay que ustedes, ustedes tienen que entender que hay páginas para importar en mayores cantidades y en menores cantidades. Por ejemplo, si ustedes quieren importar un par de zapatillas para regalarle a su primo, o quieren importar algo para lo que acaba de pasar el día de la madre, quieren comprar un regalo y simplemente comprar un par, 10 unidades, o sea, cantidades menores, las páginas para importar, las páginas web para importar son diferentes a si tú quieres hacer un negocio. Un negocio es cuando tú ya quieres importar grandes cantidades, un container. Tienes que entender que cuando hablamos de importación para hacer negocios, estamos hablando ya de 7 mil, 8 mil dólares aproximadamente. Entonces, hay otro tipo de impuestos que hay que pagar, otro tipo de reglamentación, porque ya es un B2B, es decir, de negocio a negocio. Por otro lado, si es un B2C, de business a customer en este caso, y está importando una empresa china a ustedes que simplemente quieren distribuirlo en su localidad, es diferente, porque ya no está habiendo un negocio, sino simplemente está habiendo una manera de que ustedes puedan importar y revenderlo, ¿no? O sea, pueden ser distribuidores o pueden ser minoristas, que es muy diferente, ¿ok? Así que hay que entender, si ustedes me dicen, Miguel, quiero importar un par para mi consumo, esto no es negocio, ¿ok? Esto no es negocio, porque tú tienes que entender que lamentablemente en importación o importas grandes cantidades o no importas pocas cantidades, ¿no? Hay un tema que se conoce como el dropshipping, que es decir, prácticamente a pedido, tú haces tu pedido y una vez que tienes el pedido, haces la compra, pero es algo que en mi opinión ya es obsoleto y actualmente no parece tan novedoso, ¿no? Y se ha demostrado que no es tan funcional, ¿no? Es mejor trabajar con stock en este caso y hacer, en caso de los latinos, que nos gusta ver los productos, sentir los productos, trabajar de alguna manera un poco más presencial, ¿no? Aunque ahora vamos a ver la manera de trabajar virtualmente. Ok, saludos a todos como están. Primero les voy a decir a ustedes cuatro recomendaciones rápidas que tienen que ver en el tema de importación. Y luego vamos a pasar a través del monitor que vemos en la parte de arriba. Vamos a pasar a revisar cada página web, sus ventajas, sus desventajas, recomendaciones y cómo pueden trabajar y negociar con cada uno de los fabricantes dependiendo de todas las noches. Ok, ¿cómo están a todos? ¿Cómo estás Hugo Chávez? ¿Cómo estás Vanessa? ¿Cómo estás Emanuel García? ¿Cómo estás Juan Carlos? ¿Cómo estás Ronnie? ¿Cómo estás Juan Cornejo? Si tienen una pregunta, porque están habiendo muchas preguntas ahora en el chat, si tienen una pregunta exacta, pueden poner un superchat y donan un 0.01 dólar para poder que esté en la parte de arriba, porque los comentarios están subiendo rápido. Ok, otro anuncio importante, antes de que empecemos, yo tengo que dictar una conferencia en México y en Perú. Actualmente hay un estado de emergencia en México y en Perú. Apenas se levante, yo estoy esperando en Centroamérica, apenas se levante voy a dictar los workshops privados para México y para Perú. Apenas se levante esto. Va a ser privado, con importaciones de China, de Panamá y con los nombres que hay el día de hoy. Ok, la primera recomendación, si tú quieres hacer un negocio de importaciones, estamos hablando de importaciones virtual, porque hay otra manera de importar. Por ejemplo, yo radico en China. Entonces, si yo quiero hacer un negocio e importar, pongámosle a celulares, quiero traer celulares desde China, ¿qué hago? Voy a una tienda, una fábrica que produce celulares, ¿me entienden? Porque yo estoy en China diferente. Pero si ustedes no están en China, no tienen la oportunidad de ir a China, obviamente ustedes tienen que usar páginas web. Entonces, hay que entender que no toda importación es virtualizada. Hasta el año pasado, hasta antes que aparecía esta pandemia, la mayoría de las importaciones eran de manera presencial. Las importaciones grandes estamos hablando. La primera recomendación que hay que hacer para el tema de importación, ya sea virtual o sea presencial, es buscar un vendedor o un proveedor, lo que se conoce, o un supplier, que sería en inglés. Un vendedor, un proveedor, es la persona o el chino con su fábrica que nos va a mandar los productos. Ahora, tienen que entender que un producto, un chino, por ejemplo, sigamos en la línea chino, que es celulares, tiene que pasar hasta siete intermediarios para que ese celular llegue a Latinoamérica. Entonces, hay que entender en este caso que Latinoamérica es un país lejano a China, está al otro lado del mundo. Así que los intermediarios que se involucran son cada vez más. Porque el fabricante chino no habla inglés, no habla español. Entonces, tú cuando eres una página web, ya estás trabajando con intermediarios. Alguien de sus trabajadores que habla inglés, español, y obviamente hay que pagarle otro tipo de costos. Así que el primer paso es encontrar un proveedor. Y para eso vamos a usar páginas web para encontrar un proveedor indicado para nuestro producto, el proveedor ideal para nuestro producto. ¿Ok? El segundo producto es, en caso de cualquier duda que ustedes tengan, tienen que trabajar con un profesional. ¿Ok? Nada es igual que trabajar con un profesional. Ponemos un ejemplo. En el proceso de importación, ustedes, cuando estoy hablando de importación, no es, cuando yo hablo de importación, no estoy diciendo tú y tus dos pares de zapatillas por AliExpress. Eso no es una importación para comercializaciones. Es un regalo que estás cobrando para ti. No puedes crear un negocio en función de eso. ¿Por qué? Porque si tú vas a AliExpress, que AliExpress es una tienda que vende B2C, es decir, de business a customer, es decir, una fábrica china que vende a consumidores finales en Latinoamérica, y tú importas tus tres pares de zapatillas, tus diez pares de zapatillas, tus veinte pares de zapatillas, no hay problema. Pero que el día que tu negocio crezca, y tú ya tengas que importar treinta pares de zapatillas, cincuenta pares de zapatillas, cien pares de zapatillas, tú no le vas a poder pedir a ese proveedor chino que te mande cien pares, porque él solo manda unidades pequeñas. Y si le dices, mándame diez, te va a poner el mismo precio, porque él trabaja con ese punto de equilibrio. Entonces, te va a bajar un poco el precio, pero es diferente a que trabajes con un netamente mayorista, que es lo que nosotros tenemos que buscar para importar. Así que ustedes tienen que empezar, que puedes trabajar con AliExpress para hacer una prueba de mercado, de repente, para un prototipo, pero para la importación, la distribución, y aperturar tu mercado en tu región, tienes que trabajar con páginas, que vamos a ver el día de hoy, de importaciones. ¿Ok? ¿Por qué es importante trabajar con profesionales? Porque en el transcurso de todo esto, tú tienes que trabajar con un proveedor profesional chino, que tienes que trabajar con un agente de aduanas profesional, y tienes que asesorarte si estás trabajando con un trader o con un broker también profesionales. Y si tienes una duda, ir donde ellos. He visto muchos cursos de importación que dicen que dictan dos, tres, cinco horas, y te enseñan cada impuesto que es de cada producto, de los plásticos, de los textiles, en cada región, cuando eso no te sirve a ti, porque de eso se ocupa el agente de aduanas. Entonces, no importa si tú estás trayendo máquina industrial o estás trayendo un par de camisas, igual tú tienes que preguntarle a tu agente de aduanas cuál es el impuesto de textiles, de maquinaria en mi región, y él te va a dar el dato exacto. Esto es apalancarse siempre por profesionales. Y en el tema de importaciones, estamos hablando de grandes cantidades, tienes que trabajar con profesionales. ¿Ok? La tercera parte es contratar un flete correcto. Si tú estás trabajando por barco, por aviones, es importante la naviera, y finalmente nunca te olvides del tema de pago y la documentación. ¿Qué documentación? Diferentes páginas web son más seguras para hacer el tema de pagos que otras páginas web. Algunas páginas web aceptan pagos diferidos, otras no, otras se puede bajar con... Otras no. Esto vamos a ver el día de hoy. Así que nosotros hay que entender esto. Ahora, vamos a repasar preguntas frecuentes que son básicas si queremos aprender el tema de importaciones hoy en día, porque estamos con el COVID-19. ¿No? Que dicen, me voy a contagiar, va a pasar algo, ¿y qué tal si viene el producto y me contagio? ¿No? Porque antes se tenía este paradigma desde China. ¿Y de qué manera se está solucionando? Lo vamos a repasar el día de hoy. Vamos a repasar cuatro preguntas fundamentales que en la página de Alibaba ustedes la pueden encontrar, que están resueltas por una institución americana sustentada, para que ustedes no tengan ningún problema y que tienen que importar. ¿Ok? Primeramente, vamos aquí. A ver, estamos aquí. Primero hay que ver el tema, este tema importante, el coronavirus, ¿ok? O el COVID-19, que se conoce. Hay que ver las preguntas más importantes que nosotros tenemos con respecto a esto. En estas preguntas, por ejemplo, tenemos si las órdenes que ustedes han hecho en el 2019 van a, acá está, simplemente estoy traduciendo por ustedes, si las órdenes que ustedes tienen en el 2019 van a impactar de alguna manera el tema del coronavirus, aquí tienen la respuesta, ¿no? La respuesta es que cada proveedor es diferente, esto depende de cada proveedor, no necesariamente cada proveedor está totalmente con la responsabilidad de enviar sus productos y esto siempre tiene que ver con la negociación. Cuando ustedes trabajan en China, por más que ustedes trabajen en AliExpress, Made in China o cualquier otra página web como AliBaba, Made in China, DHgate, que también vamos a ver el día de hoy, al final es un trato de ustedes con un business chino, de ustedes con un fabricante chino y ustedes, es una manera que ustedes se tienen que comunicar directamente, ¿ok? Ustedes tienen que saber de qué manera ellos se pueden comunicar con ustedes y de qué manera ustedes están haciendo una negociación. Ustedes no están haciendo una negociación con AliBaba, AliBaba es simplemente una página web, es un módulo, es decir, una plataforma que te permite conectarte con un proveedor chino. Pero al final de la hora quien va a hacer la negociación es tú con el proveedor chino. AliBaba puede estar de testigo, Made in China puede estar de testigo, pero el negocio va a ser entre tú y él, ¿ok? Vamos con la segunda pregunta usual del tema del COVID-19 que están haciendo bastante, ¿ok? Si hago un pedido ahora por el COVID-19 desde China, ¿este pedido va a ser retrasado por este virus, esta enfermedad? La respuesta es que eso obviamente depende. Como estamos viendo acá que depende obviamente de la reactivación de algunos proveedores que se están reactivando, otros no, porque ahí tienen que entender que muchos couriers como DHL, como UPS o FedEx trabajan en función de los proveedores, ¿no? y justo esta pandemia vino durante el Año Nuevo Chino pasando Navidad, así que fue una temporada alta de todos los deliveries en el mundo, así que obviamente hay mucho retraso, ¿ok? Pero la respuesta básicamente es que eso depende de su proveedor. La tercera pregunta más usada es, ¿debo estar preocupado del riesgo de contraer el COVID-19 de una importación desde China? ¿Esto ustedes tienen que enseñarle, tienen que compartirlo con cualquier persona, con cualquier persona que esté dispuesta o que tenga un poco de miedo a importar desde China, ¿no? He visto comentarios que incluso llegan al racismo, en los que rasean todo lo que es chino o simplemente cierran las puertas a todo lo que es chino cuando esto es algo totalmente alejado de la realidad. Se han hecho pruebas que objetos inanimados, como vemos acá, according to the United States Center for Disease Control, el CDC, como el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, no hay evidencia que diga que se puede transmitir el COVID-19 a través de importaciones, ¿ok? ¿Por qué? Porque la importación no va en un asiento sentado como un, o sea, la importación desde China no llega en dos horas, en tres horas, llega en menos, puede, hasta 63 horas en adelante, puede demorar hasta 15, 20 días, ¿no? Entonces, tienen que entender que no solo, no es como que el virus viene dentro del avión en un asiento con determinada temperatura, no, son virus que viene en cargas y las temporadas de carga donde se aísla, los containers, no son muy amigables para el virus y no sobrevive a todo el viaje que van a hacer desde China. Estamos hablando de la importación únicamente desde China, ¿ok? La pregunta número 4, ¿puedo cancelar mi orden con la excusa del COVID-19? Obviamente esto, la respuesta, si tú lees los links, dicen que depende del proveedor y se dan cuenta que muchas, en esta casa, esta es la página de Alibaba, muchas cosas de Alibaba y simplemente dice convérsalo con tu proveedor, convérsalo con tu proveedor. Generalmente, únicamente Alibaba se, es parte de la discusión cuando directamente afecta a ellos, es decir, cuando hay un problema directo o fragante de sus términos y condiciones. Por ejemplo, si no se ha enviado ningún producto o si simplemente es totalmente diferente a la imagen, pero si hay un punto de negociación, es decir, si se puede hacer una discusión que se pueda alargar, por ejemplo, me has mandado esto pero yo no quería este negro, quería un negro más oscuro y no hay una prueba, Alibaba u otras páginas no se van a involucrar tanto en la discusión. Por eso es muy importante si tú vas a trabajar con páginas web, lo principal es que tú veas que el proveedor que vas a encontrar sea profesional y sea serio. Tienes que entender que tú vas a mandar la carta, hoy día vamos a hacer el ejemplo para mandar un pedido en cada una de estas páginas web, pero tú tienes que hacer 60 pedidos, 70 pedidos y te van a responder el 10, 20, 30 por ciento. ¿Por qué? Porque nosotros somos latinos. Cuando tú hagas tu pedido, yo te recomiendo y siempre yo incentivo a hacer tu pedido, estas cartas, estos correos electrónicos en chino porque la mayoría de empresarios latinoamericanos no hablan inglés y lo que hacen, hacen esta carta de pedido de los costos o de simplemente el costeo de un producto para importar, la hacen traduciendo del español al inglés, usan un traductor para trabajar el español al inglés, pero si ya están usando un traductor, el traductor también te puede ayudar a traducir desde el español hasta el chino sin ningún problema, entonces es mejor mandarlo en chino, ¿por qué? Porque los latinos lamentablemente tenemos una afana ganada en China, a pulso, cuando yo llegué a China, ser latino es sinónimo de importar productos de bajísima calidad, entonces cuando tú vas a un centro comercial y dices que eres latino te dicen, ah bueno mira, yo acabo vendiendo solo productos de buena calidad, así que te recomiendo que vayas ahí, porque hace más de 30 años los latinos solo han importado productos de bajísima calidad, productos defectuosos, productos que ellos saben que se van a malograr al llegar al país un uso, dos usos, saben que se van a malograr porque solo quieren lucrar, por eso digo que más que importar empresarios inescrupulosos hay que importar empresarios de calidad que no solo quieran lucrar, sino también se producen por su sociedad y por el medio ambiente, hay países que importan calidades de China y los chinos también saben, entonces si los chinos ven un correo electrónico que preguntan una cotización desde Latinoamérica, ya ellos se quieren evitar el tiempo de leerlo siquiera, entonces tú tienes que tratar de mostrarte lo más profesional y que estás trabajando con estándares altos de calidad, que el chino obviamente tenga interés en ti, y actualmente un gran símbolo de esto es mantener la conversación en chino mandarín, lo cual a través de traductores se puede hacer sin ningún problema, no tienes que estudiar chino necesariamente, obviamente si estudias chino es lo mejor. Vamos con la primera página web que vamos a ver el día de hoy que es la tan conocida y mundialmente famosa Alibaba, ok, vamos primero con una explicación a grandes rasgos de Alibaba, Alibaba es una página web que ve todo lo que es B2B, es decir, es una empresa china que manda a otra empresa latinoamericana o extranjera productos en este caso como vemos, en algunos casos también hace servicios de impresiones, de merchandising o otro tipo de servicios que también podemos ver el día de hoy sin problema, ok, hay que entender que Alibaba tiene, la página web puede ser la más conocida y la que si a mí me preguntan qué página tienen que importar desde China yo la recomiendo más porque la considero la más seria y es parte del grupo Ali. Jack Ma o Ma Yun que es el nombre en chino es uno de los 10 hombres más ricos de China que él creó esta página Alibaba y es parte del grupo Ali Alibaba, Aliexpress y Taobao que también tenemos Taobao y también 1688 que también le voy a mostrar el día de hoy que en chino sería Yao Liu Baba entonces esta página web fueron creadas por Ma Yun y es uno de los hombres más ricos de China pero él tiene una filosofía muy interesante porque él dice que toda persona siempre tiende un poco al ocio siempre tiende un poco a la flojera y lo que hace es simplemente apalancar página web crear motores logísticos para acercar el producto con el cliente sin que el cliente haga prácticamente nada y pues esto significa que Alibaba más que involucrarse ellos en el comercio se centran básicamente en el customer en el comprador en ustedes para ellos su cliente más que el proveedor chino son ustedes y ellos hacen una gran atención al cliente en este caso o sea de todas las páginas que vamos a ver el día de hoy la que tiene una mejor atención al cliente y es más amigable con el customer que son ustedes es Alibaba y eso para el latín es muy importante porque si estamos trabajando hay que entender que si ustedes fueran europeos si ustedes fueran alemanes yo les diría que la página que más se recomienda a ustedes es Made in China porque es mucho más técnica es mucho más fría es mucho más directa Alibaba no es eso Alibaba es mucho de conversar un poco de enamorar con el proveedor y poder conocerlo pero hay otras páginas que también las vamos a ver el día de hoy que son mucho más directas pero hay que entender que nosotros somos latinos nos gusta conversar que nos explique que nos gusta entender paso por paso nos gusta eso y en Alibaba la mayoría de proveedores sabe y se conecta de esa manera ok vamos con Alibaba vamos con las ventajas y desventajas principales yo aquí a mi lado derecho tengo unas diapositivas que he preparado pero las voy a leer básicamente para que no perdamos el hilo y en la imagen esté Alibaba ok primero la primera ventaja es que existen miles de productos que podemos ver la diferencia de Alibaba con otras páginas web por ejemplo si nosotros vemos el tema de Made in China son proveedores únicamente desde China ok vamos el tema de DHG son proveedores generalmente de Euroasia Aliexpress son únicamente minoristas pero Alibaba es la página web que tiene mayor variedad ok lo cual también es una desventaja pero es una gran ventaja porque nos permite a nosotros ver novedades hay ocasiones en las que Alibaba ponen prototipos es decir ponen estoy sacando este termómetro para ver tu temperatura a través de un casco que vea realidad virtual puede ser que hacen simplemente un prototipo para ver o sea simplemente ponen un producto que no existe lo ponen a la venta para ver cuál es la demanda del producto cuál es la aceptación del producto del mercado entonces de esta mañana de esta manera ellos saben si van a lanzar el producto o no lo van a lanzar el producto pero ¿qué pasa? si tú haces tu orden de pedido del producto y estás esperando por un dropshipping por ejemplo que te llegue el producto simplemente el proveedor chino no va a tener el producto porque es un prototipo pero él no puede poner que es un prototipo y se va a poner que no va a poder cumplir y cierra la cuenta y no pasa nada ese es el gran problema de Alibaba como hay muchos proveedores hay que saber bien cuáles son realmente los verdaderos o cuáles son los que lamentablemente están jugando con otras reglas yo siempre siempre recomiendo mucho a los empresarios si tienen la oportunidad antes la gran oportunidad era ir a China y hacer la negociación perfectamente a través de página web hay muchos riesgos o sea el riesgo existe se puede controlar pero hay muchos riesgos que hay que tener en cuenta entonces hay que ver la manera que vamos a tratar ¿ok? otra gran ventaja de Alibaba son los precios competitivos ¿ok? como estamos acá en la página web de Alibaba por ejemplo damos un ejemplo el tema de la ropa o bueno vamos a ver este tema ¿ves? como vemos acá vemos el tema de la ropa que está en español y vemos acá estos huevos chavales vestidos ¿ok? por ejemplo estamos viendo acá una ropa así aquí para médicos que nosotros podemos ver descartable y en este caso nosotros podemos decir está baratísimo está a 0.13 o 0.30 dólares la unidad ¿no? pero el MOQ es decir la orden mínima de compra son mil unidades ¿ok? son mil unidades entonces acá de 0.13 dólares si nosotros estamos hablando ya de 130 de 130 dólares entonces ya es muy diferente o aquí de 300 dólares ¿ok? entonces ver que los números que pueden aquí en Alibaba son los más bajos que puede ofrecer la empresa es decir ellos te pueden acá un número pero son ¿ves? para mil unidades en este caso pero generalmente en Alibaba ponen el menor número que puede ofrecer el fabricante es decir si tú me cobras 10.000 unidades si tú me cobras 10.000 unidades te lo puedo dejar a 0.5 dólares cada uno pero si tú me quieres comprar 10 te lo voy a dejar cada uno a 10, 15 dólares ahí varía como vemos aquí en la imagen aparece en la imagen principal aparecía que esto estaba 0.7 de dólar pero aquí vemos que el costo unitario está a 15 dólares si quieres comprar una unidad obviamente varía la cantidad que tienes que comprar otra gran ventaja que tenemos de Alibaba es el tema de los pagos como nosotros vemos los pagos que acepta Alibaba a través de Visa online bank payment no acepta Paypal en este caso Paylater transferencia mercaria y Western Union entonces nos ofrece una gran variedad de pagos pero lo más importante y la gran diferencia en mi opinión de Alibaba para trabajar es la parte que vemos en la parte de garantía de comercio si nosotros vamos a servicios la garantía de comercio o el Trade Assurance es una aplicación dentro de Alibaba si le damos clic que lo que hace a nosotros es simplemente mostrarnos los productos o las fábricas en las que la transacción está de alguna manera administrada por Alibaba es decir Alibaba se encarga en esta ocasión de cuidar tu dinero o sea tú siempre cuando hagas una compra en Alibaba tienes que darle clic a este punto vemos garantía de comercio o Trade Assurance que sería en inglés significa que tu dinero va a estar hasta cierto punto protegido hasta que tú verifiques que has recibido el producto que esperabas y esto esto únicamente trabaja con los proveedores que han aceptado y otro tipo de proveedores hay mucho riesgo para trabajar porque una cosa es trabajar o hacer tu importación con 300 dólares y otra cosa es importar ya 7 mil 8 mil o 15 mil dólares es muy diferente la situación y si trabajas con garantía de comercio tu dinero está hasta cierto punto protegido porque lo que hace Alibaba es trabajar en esta ocasión como un banco y ellos una vez que tú depositas el dinero ellos se quedan con el dinero el fabricante una vez que tiene la confirmación que Alibaba tiene el dinero ellos empiezan la producción luego hacen el envío Alibaba suelta el dinero y una vez que llega suelta la otra parte del dinero esta es la manera que trabaja la garantía de comercio y es muy importante para nosotros porque nos permite obviamente tener un trabajo mucho más serio y mucho más profesional estas son las ventajas que tenemos de Alibaba ¿cuáles son las ventajas? ok las grandes desventajas de Alibaba es que como tenemos tantas opciones como tenemos miles de opciones lamentablemente un porcentaje no son de fiar obviamente no en garantía de comercio no en trade assurance si vamos a la página Alibaba ponemos dentro de todas las opciones por ejemplo si vamos acá la opción de jardinería de cuidado personal de las 25 opciones que tenemos acá 48 que tenemos acá 3 no son lo que están ofreciendo de ninguna manera y son muy riesgosas y el chino una vez que lo envíes va a desaparecer eso es Alibaba entonces estamos viendo que el trámite el riesgo no es tan alto pero existe ok obviamente puede ser que tú depositas tu dinero por trade assurance compras un precio bajísimo y Alibaba tiene tu dinero haces el pedido y no te llega luego de 2 3 meses dices no me llegó y Alibaba responde por el cliente y te devuelve tu dinero pero tú has perdido 3 meses de trabajo y tu dinero no te ha quedado entonces por más que te devuelvan el dinero es muchos proveedores que aquí no trabajan de manera seria y hay que tener eso en consideración así que lo mejor es trabajar con trade assurance y tener una conversación con el cliente una vez que estamos en esta página pongamos este producto simplemente te contactas con el proveedor ok o le puedes un mensaje instantáneo ok una vez que tú te contactas con el proveedor como vemos aquí tú tienes que hacer una carta es prácticamente un correo electrónico que estás enviando escribes aquí tu correo electrónico luego escribes aquí la cantidad que tú estás buscando obviamente no vas a poner mil vas a poner diez mil en este caso aunque tú quieras cien pon diez mil ok porque una vez que tú pones diez mil él ya sabe que tú estás prospectando a un negocio mucho más serio pero si tú pones quiero cien eso tú puedes decirles si tú quieres solo importar cien para ver la calidad o si quieres importar menos de cien no te recomiendo porque no te van a tomar en cuenta en Alibaba no entonces si tú quieres importar cien pon diez mil y en una base de diez mil es decir lo que tú vas a trabajar si el negocio avanza bien que vas a hacer tu segunda importación una vez que conversas con él y le pidas la cantidad por diez mil y él te diga este es el precio te responda le dices bueno quisiera hacer una verificación de la calidad por cien unidades te va a subir el costo obviamente del producto unitario pero obviamente ya vas a tener la atención del fabricante chino de esta manera en la parte en la que tú quieres escribir aquí es la cantidad que quieres comprar la calidad que estás buscando puedes adjuntar incluso una vez que te responde y tengas su correo electrónico puedes adjuntar una foto a lo que estás buscando cualquier pregunta que tú quieras cogemos aquí las recomendaciones son detalles de producto el color el tamaño materiales y en este caso para los latinos tenemos que ver si hay una certificación que necesitamos actualmente muchos productos de salud pública necesitan certificaciones en diferentes países así que tú me preguntas ¿cómo puedo saber qué certificaciones necesito para importar? simplemente en función de la segunda recomendación que te he dado si no sabes algo pregúntale a un profesional yo no soy un agente de aduanas yo soy un experto puedo trabajar incluso trabajar de experiencia como broker conozco el mercado chino pero yo no soy un abogado ni soy agente de aduanas tú tienes que comunicarte con un agente de aduanas de tu país y decirle cuáles son los impuestos o cuáles son las especificaciones o cuáles son los requisitos necesarios para importar tema de mascarillas y te va a decir bueno necesitas esta prueba de inocuidad necesitas una de redone necesitas una de toxicidad dependiendo si son juguetes o otro tipo de cosas y esto tú lo escribes aquí usted puede enviarme esta prueba internacional la de redone la de toxicidad la que tú necesites y el chino te va a decir cuando te responda te va a decir el producto el color si tiene stock el tamaño que tú necesitas los materiales y te va a decir si él puede darte o no la certificación que tú estás pidiendo porque de China te pueden enviar todo o sea todo lo que nosotros vemos aquí en Alibaba el chino te lo puede enviar sin ningún problema o sea desde lo que ves aquí hasta lo que ves aquí el chino te lo envía sin ningún problema ok pero si vamos a otro punto otro una cosa es que te lo envíe y otra cosa es que puede ingresar a tu país porque la importación es traer un bien o servicio de otro país hasta hasta las aduanas de nuestro país pero cuando llega a las aduanas a la embarcación de nuestro país hay otro procedimiento para ver si desde las aduanas podemos desaduanarlo y podemos nacionalizarlo y podemos venderlo a nuestro país ok porque una cosa es la importación y otra cosa es la distribución local y nacional en el país para el chino el chino no está importando si tú le pides estas máscaras vemos que se ven interesantes si tú le pides estas máscaras al chino que le das unas impresiones aquí le pides estas máscaras al chino el chino no lo ve esto como la importación para el chino esto es una exportación está mandando un producto y el chino de China te manda todo lo que tú pidas el gran reto para los importadores es cómo meto esto a mi país para esto mascarillas guantes cualquier tipo de producto o sea textiles la mayoría necesita cierta certificación y en esta carta que tú le pides al chino le tienes que exigir tú me puedes ofrecer esta certificación que la necesito para importarlo a mi país y él te va a decir sí y no si te dice no aunque te guste el precio te guste todo no importa no sirve porque no tiene experiencia trabajando con tu país y tú no vas a ser primero jamás trabajando con un chino porque esa no es la manera ok otra gran desventaja trabajando por Alibaba es obviamente el tema de los pagos como vamos a ver aquí a continuación si bien Alibaba nos ofrece gran variedad de formas de pago como Visa Online Backpayment Paylator Western Union en este caso aunque Alibaba te ofrezca la oportunidad de devolución de tu dinero Western Union no entonces si tú haces un pago por Western Union aunque a ti te dé muchas ventajas porque pues para cualquier parte del mundo si quieres una devolución Western Union no la va a gestionar porque no está dentro de sus políticas entonces en el tema de pago lo ideal sería obviamente hacer una transferencia bancaria directamente pero es muy riesgoso porque puede ser que le hagas el pago del 30 el 50% inicial que el chino te va a pedir y luego de qué manera tú verificas que está haciendo el envío por eso si eres una transacción una negociación por Alibaba mi recomendación es que siempre te quedes dentro de Alibaba o sea puedes hacer todo el tema de conversar con él llamarlo por Skype por correo electrónico por otros medios pero a la hora de la hora cuando tienes que hacer el pedido y él por la plataforma de Alibaba y lo que estamos viviendo acá formas de pago seguro ¿no? Trade assurance digamos de esta manera para tener una confianza de nuestro dinero ¿ok? entonces una vez que el chino le haces tú la verificación del pago y tú ya estás dispuesto tienes una cantidad ya quedada con el chino tienes una calidad que te ha gustado te envío las muestras estás dispuesto simplemente por el mismo Alibaba haces tú el pedido que te lo envío y una vez que apenas llega a tu país tu agente aduana estamos hablando de importación no estamos hablando de importación para zapatillas tu agente aduana tiene que ir al muelle tiene que ir al punto de desembarco ganarlo por ti nacionalizarlo y obviamente tú ya lo vas a tener en tu almacén final o en tu país para distribuirlo ¿ok? el día de hoy no estamos viendo el tema de importación paso a paso estamos viendo el tema de páginas web y de qué manera podemos trabajar con cada una ¿ok? esto es Alibaba tenemos sus ventajas y tenemos sus desventajas para tener en consideración una página web que últimamente ha tenido mucho impacto y ha tenido mucha acogida generalmente en amigos extranjeros que yo he visto en China bastantes europeos compren esta página que se denomina Made in China Made in China es una página también china no es de grupo Ali y generalmente esta página trabaja con fabricantes solo chinos o sea básicamente como su nombre lo hice es únicamente chinos entonces una gran ventaja de ellos es que no tienen tanta variedad como Alibaba pero como trabajan únicamente con empresas fábricas dentro de China tienen control más amplio de sus proveedores es decir tiene una verificación un poco más exigente porque si tú estás en Alibaba y tú quieres crear tu tienda tú como siendo extranjero tú desde tu país puedes crear una tienda en Alibaba sin ningún problema Alibaba te ha pedido una cantidad te ha pedido unos datos y cuando tú le envías levantes todo puedes crear tu tienda en Alibaba sin problemas eso es Alibaba pero MedinChina no porque MedinChina te ha pedido Shunfanchang Shunfanchang es un código de identidad chino que nosotros los extranjeros no tenemos no es un ID como otros tenemos una cédula de identidad no es eso ellos tienen su propio ID cada chino y únicamente los chinos pueden adquirir o pueden entrar a este tipo de aplicaciones para vender o sea tú sí puedes obviamente en la parte de arriba tú sí puedes loguearte puedes crear tu cuenta sin problemas pero si tú quieres vender no vas a poder Made in China que es diferente tengo amigos extranjeros que sí venden en Made in China pero es porque se han asociado con un chino o uno de sus trabajadores son chinos pero tú desde el extranjero crear aquí es muy complicado y esto tú puedes decir pero a mí que me sirve si yo solo quiero comprar esto nosotros lo que hace es un filtro para no tener tantos scammers no tener tantos productos que o proveedores que sean fantasmas en Alibaba hay más posibilidades pero Made in China es relativamente más seguro lo que involucra en este aspecto de que nosotros podamos controlar más el proceso ok voy a leer un rato sus preguntas ok 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 vamos aquí sigamos aquí sigamos aquí la siguiente en el tema de Made in China hay que ver que otra gran ventaja de Made in China es que los proveedores que vende con Made in China por ejemplo vemos aquí muchos de los proveedores que tiene Made in China son muy técnicos son muy profesionales en otras palabras significa que los proveedores que van a encontrar aquí no siempre son los proveedores que van a encontrar Alibaba ok entonces tienen que entender que hay proveedores que van a encontrar Alibaba y van a encontrar proveedores que solo van a encontrar aquí ¿por qué se debe esto? porque hay algunas empresas hay algunas fábricas que no tienen el mismo tamaño que fábricas grandes en China un negocio eslogal se puede empezar con un chino y su familia es decir un chino sus tres tíos en el año nuevo chino juntan su dinero y abren una fábrica y tienen su fábrica y producen y hacen una producción por ejemplo de estos mandos pueden hacer una producción mensual de 20 mil no de 10 mil algo así de estos mandos para Playstation 4 compatibles todos ellos pueden contratar a los técnicos pueden ver pueden tercerizar los productos y pueden hacer una producción de 10 mil de repente algo no tan tecnificado vamos a ver un poco relativamente más simple ok vamos a esto el tema de textiles o sea un chino se puede juntar con sus tres tíos y en el año nuevo chino recaudar fondos y pueden ampliar una fábrica una vez que tengan una fábrica los mismos chinos pueden empezar con la apertura es decir los mismos chinos pueden saber de qué manera ellos pueden empezar la producción pero obviamente no es una fábrica grande sino es una fábrica únicamente que está trabajando con cantidades relativamente más más cómodas no está trabajando con grandes cantidades pero también es una fábrica entonces generalmente empresas como Made in China como Alibaba reclutan este tipo de fabricantes para tener más variedad y más opciones entonces como estos fabricantes generalmente son más artesanales hay fabricantes que tienen contrato único con Alibaba y fabricantes o marcas que tienen un contrato único con Made in China así que esta es otra ventaja o de ventaja se podría decir de Made in China la desventaja es que muchos se quejan de la atención del cliente en este caso muchas personas piensan o hay muchos reviews en muchos comentarios sobre Alibaba sobre Made in China que dice que la atención al cliente en este caso es pésima a diferencia de Alibaba aquí la atención al cliente no es tan amigable es decir no tienen la cantidad que tiene Alibaba para prestar atención a cada queja de cada usuario que Alibaba si tiene los números es una de las empresas la empresa más grande de B2B en China pero Made in China aún no entonces no tienen la capacidad no tienen el recurso humano de cualquier persona cualquier correo que llegue quejándose de algún problema que están teniendo resolverlo con la rapidez que lo puede hacer Alibaba entonces es una de las ventajas que tiene Made in China en datos estadísticos yo he encontrado que hasta un 30% de los clientes se quejan de que no han tenido un trato justo de Made in China obviamente esto hay que entender que no es siempre por culpa de los proveedores si ustedes simplemente no son muy expertos en el área de importaciones y ustedes le envían una carta diciendo quiero en este caso por ejemplo vamos a Made in China que va a ser un pedido pongamos que quieren sus polos queremos este polo ok y ponemos acá contactar ahora o pedir una muestra Made in China el tema de la muestra también te va a cobrar pero pongamos que quieres contactarte ahora ok igual te va a pedir tu correo electrónico tienes que poner la descripción el color la cantidad y lo que hemos hablado la certificación que tú necesitas en este caso si es textil si en tu país hay muchos países como México necesitan certificaciones para textiles que Perú y otros países no así que hay que tener eso en consideración entonces en este caso tú una vez que le envíes esto si no le envías de la manera profesional el chino no te va a responder porque va a pensar que estás jugando si no le dices si el chino no ve que eres profesional en el primer envío que le hagas el chino va a saber si puede tratar o no puede tratar contigo y una vez que si el chino decide tratar contigo en la comunicación se hace el pago se hace el pago sigue en la negociación y llega al punto en el que tiene que hacer el envío y el chino no cumple es porque se ha dado cuenta anteriormente de que tú desconoces el tema o eres muy confiado entonces obviamente esta es una gran falta que está haciendo el chino el proveedor chino en este caso pero también se debe en muchos casos al desconocimiento que tenemos los importadores o sea antes de importar yo recomiendo que se capaciten al respecto para que sepan a grandes rasgos de la manera en la que tienen que hacer el pedido y la manera que tienen que hacer la negociación ha habido casos obviamente en el que se ha cumplido todo de la mejor manera y el proveedor chino no ha cumplido de ninguna manera o ha desaparecido hay infinidad de casos pero hay que entender que no va a pasar si tú estás trabajando con 100 unidades o 150 unidades generalmente estas estafas estos scams se hablan más de mil unidades 10 mil unidades de container y generalmente estadísticamente la mayoría de personas estafadas son de Europa o norteamericanos así que los latinos no nos suelen estafar mucho ¿cómo lo suelen estafar a ellos? por las cantidades que manejan porque ellos trabajan es como decir un latino en promedio independiente importa 7500 dólares o 13 mil dólares pero un americano promedio con un negocio emprender un negocio empieza con 30 mil o 50 mil dólares pues hay que entender que los números son diferentes y son más atractivos para los chinos para poder trabajar de otra manera con europeos o con americanos tengan en cuenta actualmente todos los países del mundo le tocan la puerta a China hace 30 años ir a China era como un sueño pocos iban y ahora todos los lobbies de todas las importaciones ya están contados pero hoy en día cualquier persona puede ir a China estudiantes practicantes y quiere ir a trabajar bueno en ese entonces estamos hablando desde fines del 2019 es complicado pero hasta ese momento era sencillo entonces muchos brokers muchos agentes de aduana la mayoría radica en China sin ningún problema entonces hay que saber que muchas páginas web se aprovechan o no las páginas web sino los proveedores que trabajan en las páginas web saben las dificultades y se aprovechan como saben que aquí no hay un centro de atención tan grande como Alibaba muchos de los scammers buscan aquí desaparecen se quedan con el dinero y bueno no hay una manera de hacer un seguimiento y si te devuelven tu dinero van a pasar 6 meses y en 6 meses el dinero sabes que se deprecia no es lo mismo no es lo mismo el siguiente punto que tenemos que ver el día de hoy el siguiente punto gracias Milton Guerra por el superchat si alguien está poniendo un superchat por si acaso escriba una pregunta escriba una pregunta ¿cómo estás? Abraham Carazas bienvenido a practicante tenemos la opción miembros en el canal porque están escribiendo ahorita los comentarios estoy leyendo la opción de miembros son 3 niveles que está que tú puedes apoyar el canal y ser parte del club de empresarios de cambio vamos a crear un telegram con la mayoría con algunos niveles para poder conversar y con el tercer nivel que son ya la junta directiva vamos a tener un ven vivo mensual en el cual vamos a conversar directamente vamos a ver sus dudas y en algunos casos voy a invitar a una gente de aduana vamos a hacer algo muy interesante para hacer más contenido que sea conforme a lo que ustedes necesitan porque te dan en cuenta que yo pocas veces radico en Latinoamérica ahora estoy por el tema de la cuarentena que me agarró en Costa Rica pero pasando esto tengo que regresar a China inmediatamente y luego lo más probable es que esté en Asia en India porque tengo que hacer un proyecto ahí pero lo que pasa es que yo aunque lea libros aunque lea los periódicos las revistas soy un poco ajeno a la realidad latinoamericana porque no vivo ahí ya hace más de 5 años entonces puedo leer muchas cosas pero una cosa es estar como ustedes saben y otra cosa es leerlo entonces quiero hacer esto para tener un acercamiento a través de la opción de miembros y saber qué necesitan qué productos cómo va y yo desde China a ver qué ofertas hay qué novedades hay o de qué manera podemos aprovechar no solo productos sino tecnología e importarlo a la región ok eso fue lo que es Made in China ok ok eso es lo que es Made in China sigamos sigamos ya la bienvenida y a Superchat eso es lo que es fue Made in China ahora vamos con el siguiente punto que es de Global Sources esta página web también es página web china como vemos aquí es relativamente es relativamente joven es muy parecida a lo que es Made in China en colores también trabajan con un matiz de rojo con blanco a diferencia de Alibaba y bueno vamos con sus ventajas y sus desventajas la gran ventaja de Global Sources es que según ellos ponen en su página web y según ellos ponen con las reviews que he leído la mayoría de sus proveedores aquí son verificados no tienen la cantidad que tiene Made in China ni no tienen la cantidad que tienen de oferta que tiene Alibaba es decir ves los productos aquí ya no están 0.1 1 dólar 2 dólares productos ridículamente bajos si no ya están 18 dólares 18.5 dólares como vemos aquí es una cantidad que es relativamente realista vemos acá UCB es a 6 dólares la unidad entonces ya vemos ya la diferencia de precios entonces ¿por qué? porque aquí ellos se jactan de que a diferencia de otras páginas web aquí todos según ellos todas las personas o todos los fabricantes o los business que venden aquí son verificados de alguna manera obviamente Alibaba Made in China todos ofrecen una certificación de alguna manera pero los estándares son diferentes entonces Global Sources a diferencia de Made in China ofrece también productos que no solo son desde China puedes encontrar productos desde otras partes del mundo desde Asia desde Tailandia desde la India lo cual es muy interesante también para importar no todas las telas por ejemplo o no todas las tecnologías no las tecnologías sí pero no todas las telas no todos los sintéticos son más económicos en China hay opciones en la India ya hay opciones en Asia que también son muy atractivas para los importadores obviamente si tú quieres tecnología qué es lo que son el látex qué es lo que son en el caso de textiles pero estamos hablando de cantidades China es la mejor opción pero si tú quieres hacer un negocio ponte si tú quieres hacer una tienda que haga polos a medida con costura personalizada o ya estamos dando merchandising o si quieres que te da la impresión o algo mucho mucho más especializado de altísima calidad hay grandes oportunidades en lo que es Tailandia Asia Indonesia no necesariamente en China y muchos europeos importan desde estos lados ¿por qué? porque si quieren un retail si quieren importar a una empresa que haga grandes cantidades van a China pero si tú estás empezando un negocio y quieres productos de altísima calidad a un precio muy competitivo no necesariamente China es la opción y están páginas como Global Sources o en algún punto Alibaba te da otro tipo de opciones la manera que nosotros tenemos que ver acá el tema del pedido es lo más importante y lo voy a recalcar nuevamente para los que no han escuchado estas plataformas simplemente conectan al proveedor con el empresario es decir al chino con ustedes entonces lo que ustedes tienen que hacer es no pensar que están buscando empresas sino que están buscando personas un socio chino porque esto es un socio comercial desde alguna parte ustedes saben que el cliente existe el cliente interno y el cliente externo el cliente externo es la persona que te compra tu producto el cliente interno incluso puede ser un fabricante chino la persona que te provee tu servicio esto es muy importante porque es parte de la cadena de suministro si tú quieres empezar un negocio y tú quieres saber de qué manera te vas a apalancar o de qué manera vas a suplir la oferta que tú vas a tener de tu stock tienes que trabajar no con una empresa sino con una persona china porque si tú estás trabajando con una empresa ponga en esta empresa estamos trabajando ¿no? y la empresa se llama Linseo por ejemplo pongamos un ejemplo la empresa se llama Linseo entonces tú te contactas con aquí ellos se ponen simples nombres en inglés acá el contact supplier que lo vamos a la parte derecha inferior se llama Liu Guangmo manager eres el manager ok entonces es el gerente entonces ustedes creen que el gerente de verdad está aquí en la página web el gerente el gerente de la fábrica te va a contestar tu correo electrónico tú crees ver y te va a contestar en inglés el gerente general de esta fábrica te aseguro en un 90 en un 95% no sabe hablar en inglés porque él es un empresario neto pero este contacto es una persona de centro de atención de esa empresa entonces el día que tú pierdas el contacto con Mr. Liu que ese es el gerente comercial de esa empresa no vas a tener otra forma de contratar esa empresa porque si tú quieres otra vez contratar con esa empresa ya no con el señor Liu sino con la señorita Lang en este caso te va a pedir otra vez el producto tú te vas a pedir las verificaciones los certificados la cantidad que tú quieres vas a tener que negociar entonces no sirve tú cuando es una negociación en China a través de estas plataformas tienes que entender que tu fin es encontrar un socio chino no tu estación para tener liquidez juntos un capital junto sino un socio dentro de tu cadena de producción un cliente interno una persona que se apalanque para darte a ti stock de tu producto y tener una oferta que tú puedas sufrir al mercado eso es un socio que tú tienes que buscar es decir en toda manera en la conversación ya sea a través de esta página de correo electrónico o Skype si quieres haciendo el pedido acá aunque yo siempre recomiendo hacer todo el tema de la comunicación a través de WeChat la manera que tienes que trabajar es tratar de verlo de una manera muy personal tú representas a tu empresa tú eres el gerente general de Lindas Corporation lo que tú quieras pero la persona con la que tú te estás comunicando es el gerente comercial que él se quiera poner nombre de manager lo que sea sí pero en blanco y negro es el gerente comercial y tú quieres acercarte a él para tener una comunicación correcta es lo que nosotros estamos buscando ok vamos con la siguiente opción primero quiero resaltar aquí el tema de las desventajas ok las desventajas de Global Sourcing aunque nos da un poco más de seriedad en el tema de pagos en el tema de productos en el tema de pagos no tiene la opción y no tiene la variedad como lo tiene Alibaba entonces la forma de pago aquí es mucho más directa que lo que trabajamos con Alibaba es decir si tú quieres hacer tu producto el proveedor puede ser aceptable todo algo así pero si depositas la manera que tú vas a tener que solucionar esto no es directamente a través de Global Sources Global Sources no va a estar dispuesto o sea él sí te va a contestar tu mensaje generalmente no según los comentarios que he leído pero si te llega con tus mensajes te va a decir que ha firmado una carta ha firmado un contrato y según las órdenes de contrato y siempre se va a tratar de ser un tercero entonces tienes que tener en cuenta que el dinero aquí no es no es tan seguro como trabajarlo en Alibaba y trabajarlo por Trade Assurance que es lo más seguro que nosotros podemos entrar en Alibaba o sea si tú trabajas por Alibaba como es aquí por Trade Assurance es virtualmente actualmente lo más seguro que tú puedes hacer con tu dinero si quieres importar desde China pero obviamente si tú quieres apalancarte otras opciones el día a día las estamos viendo obviamente no te estoy diciendo que todo como te digo acá la mayoría de Global Sources y de Made in China la mayoría de fabricantes son verificados y son de confianza pero Alibaba tiene más cantidad ok pero también tiene un poco más riesgo de encontrar personas o fabricantes que no sean lo que son entonces pero mientras tú trabajas por Alibaba tu dinero va a estar seguro si tú trabajas por Global Sources no hay manera si tú trabajas por Made in China también hay manera de ver tu dinero pero si tú sales de los aplicativos es decir si el fabricante te dice ok depósitame el dinero a mi cuenta bancaria directamente o trabajemos de esta modalidad o mira hablamos por Skype únicamente pueden conversar por Skype pero la transacción tiene que ser por la página web tiene que ser por la plataforma para proteger tu dinero ok ahora yo te recomiendo a ti que tampoco seas tú muy desconfiado y te hagas que el tema de importación es también una inversión y todo negocio tiene un riesgo y esta parte es parte del riesgo entonces tú puedes hacer una prueba de mercado puedes hacer una prueba de muestras con 200 300 dólares y yo creo que en estas cantidades si bien es una cantidad a tener en cuenta en Latinoamérica para un negocio y para empezar con una startup por ejemplo es un riesgo yo creo que se puede tener en consideración y si falla porque si tú quieres buscar el proveedor perfecto que sea 100% seguro que sea 100% seguro te puedes demorar hasta 3, 4 meses hasta medio año pero si tú le das un poco el beneficio de la duda al proveedor y estás dispuesto a tomar un poco de riesgos lo puedes tener en 1 o 2 meses en promedio pero puede ser que pierdas de apenas 300 dólares pero puedes encontrar a tu proveedor ideal pero lo importante es que tú juegues con la cantidad que estás trabajando puedes importar con 50, 50, 50 y encuentras el ideal haciendo una inversión de 50 dólares por cada uno es una manera que se puede buscar porque al final de estas páginas web lo único que la única finalidad de estas páginas web es buscar un proveedor nuestro proveedor ideal y no es una empresa es una persona es el chino que va a ser en este caso nuestro broker que nos va a hacer el tema de exportación porque en estas páginas web ya sea Alibaba ya sea Made in China o ya sea en Global Sources en todas estas páginas web tú no estás trabajando con la persona estás trabajando con el chino obviamente el contrato va a estar en nombre de la empresa obviamente todo va a estar pero tu contacto va a ser el chino que tú tienes que encontrar y si en algún momento ese chino deja esa empresa tú tienes su contacto y el chino te va a conseguir otra empresa con la que puedes seguir trabajando pero los chinos que están en las páginas web más del 90% son brokers o son agentes comerciales no son verdaderamente corresponde acá al gerente de la empresa y como lo venden aquí ok 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 los que están donando superchat por favor escriban una pregunta porque tan solo por ejemplo gracias Luis Álvarez por el superchat pero escriban una pregunta para responderla Milton Guerra ¿cómo está? gracias a todos por el superchat gracias a todos por el superchat y es muy importante escriban una pregunta para saber para poder conversar a ver ok 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 sigamos una página en la cual yo no quiero conversar mucho ni no quiero centrarme mucho porque he leído muchas reviews muchos comentarios no tan positivos así que prefiero aunque me han dicho que comente al respecto prefiero no conversar al respecto es DHgate como vemos aquí DHgate es una página que también te hace el tema de importaciones pero tengo amigos europeos y americanos que han tenido muy malas experiencias con DHgate así que es una opción que ustedes pueden tener en consideración pero yo preferiría no conversar mucho porque al final les estoy recomendando ustedes páginas igual les quiero decir que toda página web tiene un riesgo pero si el riesgo es alto yo creo que es mejor sacarlo un poco de la discusión Andy Net pregunta para comprar motos eléctricas ¿qué sabes al respecto? estamos hablando del día de dos páginas web así que si quieres motos eléctricas motos eléctricas puede ser para tu uso personal o para grandes cantidades si estamos hablando si quieres motos eléctricas simplemente vas a Alibaba estamos viendo el tema de las páginas web y escribes motos eléctricas lo vemos aquí es Andy.net que pregunta y te salen las opciones de motos eléctricas ok entonces estas son la traducción entonces tú tienes acá las opciones de motos eléctricas lo que tienes que ver es que tenga el Trade Assurance que vemos aquí en la parte derecha es como decir que proteja la transacción ¿ves? garantía de comercio que es en español las fábricas que tengan este símbolo de Trade Assurance son muy confiables para trabajar tiene 4 años de verificación 5 años de verificación entonces el problema aquí en este caso por ejemplo encontramos esta moto ok y decimos ok miren tiene 5 años es verificado tiene Trade Assurance yo si trabajaría con ellos ahora el problema no está si son confiables o no si existen o no el problema es o el reto es si de verdad pueden enviar a nuestra región o sea si de verdad pueden enviar a Chile si de verdad pueden enviar a México si tiene experiencia entonces cuando nos contactamos con el proveedor les tenemos que decir usted tiene experiencia mandando a Perú puede mandarme este certificado permisos del Ministerio de Transporte que me está pidiendo y todo eso entonces si tiene experiencia y cumple y ha mandado y te puede dar certificaciones necesarias es perfecto para trabajar entonces no es tampoco tan complicado saber si es confiable o no porque si tiene más de 5 años tiene más de tiene más de 4 transacciones más de 40 mil dólares en este caso entonces es mucho más confiable entonces tampoco piensen que estamos hablando de un 80% que es confiable no es la desconcibilidad o el porcentaje de personas que te puede que han habido scams en este caso han habido fraudes es relativamente bajo menos del 10% entonces tampoco hay que pensar que hay un gran riesgo que te pueda pasar esto en páginas web tengan que entender que el negocio de páginas web no es no es algo que se empezaba desde el día de ayer el negocio de páginas web tampoco empezó hace 2 años 10 años las páginas web en China está hace más de 30 años en el mercado hace más de 30 años en el mercado importar por páginas web desde China estaba antes de que yo naciera para que entiendan entonces no es no es la gran novedad importar páginas web no y ha avanzado por muchas etapas en las cuales ha habido ha habido obviamente mucha incertidumbre ha habido mucho miedo de importar muchas buenas experiencias malas experiencias pero ahora estamos en una etapa muy madura de las páginas web y de verdad estas páginas web que estamos viendo el día de hoy si verifican hasta cierto punto que sea confiable para el cliente ok vamos con una página ya todas las que hemos visto son para trabajar en mayores cantidades y vamos con una página pensando de que tú no vas a trabajar en mayores cantidades sino vas a trabajar en menores cantidades menores cantidades a qué me refiero esto pongamos si tú quieres importar motos eléctricas como estamos sabiendo hace un caso de andy.net si quieres importar motos eléctricas ok si estamos hablando de motos eléctricas grandes cantidades estamos hablando más de 300 400 menores cantidades menos de 100 motos entonces si estamos trabajando en menores cantidades la página web por excelencia de comprar menores cantidades es aliexpress vamos a hablar de aliexpress aliexpress es cuando tú quieres importar menores cantidades de cualquier producto ok al igual que aliexpress la gran ventaja de aliexpress es que tiene una gran variedad de productos tiene una gran oferta de productos y obviamente nos da la oportunidad a nosotros de escoger lo que más se adecua a nuestras necesidades como vemos los precios de aliexpress no son tan económicos como los precios de aliexpress por qué porque los precios de aquí no son precios de mayoristas porque si tú compras 10 a 1000 obviamente el precio varía mucho entonces la cantidad que tú estás trabajando con aliexpress varía mucho varía mucho entonces lo importante lo recomendable en mi opinión para trabajar con aliexpress son mi peso emprendimientos que no necesitan no necesitan grandes cantidades si tú vas a importar obviamente un container y tú distribuyes a todo el sur de tu país al norte o toda una zona de mercados aliexpress pero si tú estás emprendiendo tu emprendimiento y sabes que si tú vendes 200, 300 al mes es suficiente para tu negocio y para ti y muchas personas es suficiente en latinoamérica la opción es aliexpress entonces en aliexpress tú puedes encontrar de esta manera pero tienes que tener mucho cuidado porque como dije en un inicio si tú encuentras tu proveedor inicial pongamos acá el tema de electrónica que es lo más que a los latinos se interesa estos smartwatch por ejemplo que son al estilo al estilo al estilo de los Apple ok como vemos aquí si tú quieres trabajar esto es tu marca Nike Q18 ok entonces pongamos si tú eres un emprendedor latinoamericano el emprendedor promedio latinoamericano inicia con su negocio con menos de 300 dólares con menos de 300 a 400 dólares un latino puede emprender un negocio en latinoamérica ok Coca-Cola empezó con 75 dólares entonces no 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 vendes 10 ya tienes 100 no entonces tú tienes que ver cuántos dólares tú necesitas al mes para sobrevivir en latinoamérica no entonces muchos emprendimientos no necesitan vender cantidades de importación para poder subsistir obviamente si tú eres distribuidor si tienes que trabajar con Alibaba porque Alibaba te va a trabajar por container por 10 mil por 20 mil pero si tú tu negocio personal tu startup tu emprendimiento necesita vender 50 relojes al mes para que tú tengas ganancias muy buenas para sobrevivir en latinoamérica trabaja con Aliexpress ¿para qué te complicas? pero ten mucho cuidado que el día que tú quieras tu negocio ya pasarlo de 50 unidades a 100 si puede ser Aliexpress pero si lo quieres pasar de 100 a ya 200 300 ahí es Alibaba y Alibaba no es que tenga convenio con Aliexpress o sea son son empresas independientes son parte del mismo corporativo conglomerado pero son empresas diferentes entonces la empresa que tú encuentras aquí va a tener un tope o sea obviamente él te va a decir no yo te envío 1500 ves tiene 1500 unidades disponibles pero tú no eres el único que le va a comprar entonces el día que tú le pidas mensualmente 300 400 en 3 meses se va a sacar su stock y ellos ¿qué van a hacer? entonces tienes que tener en cuenta que tú estás trabajando esto para una pequeña empresa yo recomiendo trabajar Aliexpress cuando tú trabajas el tema de lo que son merchandising es decir personalización si quieres un reloj un reloj que aquí en la parte de aquí tenga 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 la caos si quieres de repente un reloj que tenga la impresión en la parte de arriba de los colores que tú quieres o tu marca eso sí Aliexpress es muy 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 bueno o sea las empresas que están en Aliexpress si tú quieres lo que es custom si lo quieres a medida si por ejemplo tú quieres vamos con otros productos la mayoría de productos que están acá tú lo puedes encontrar así el tema de informática por ejemplo esto el tema de merchandising si tú quieres estos lapiceros que estén exactamente con la cara que tú quieras con los logos de tu empresa con el merchandising tú no quieres para una empresa importar 30.000 50.000 estamos hablando de pymes o pequeñas y medianas empresas en Latinoamérica no estamos hablando de conglomerados por si acaso ya hemos visto el tema de importaciones en grandes cantidades en Alibaba Made in China Global Sources y DHgate en este caso pero ahora estamos viendo un emprendimiento relativamente pequeño en Latinoamérica importar en Aliexpress es la mejor opción entonces tú sabes que aquí te está pidiendo por ejemplo la cantidad unitaria de 1.39 dólares en Alibaba la encontrarías a 0.1 la encontrarías en Alibaba aquí es 10 veces más caro pero qué significa la cantidad que te pide es muy diferente entonces aquí no necesariamente tienes que en este caso como en Alibaba pedir una cotización aquí puedes de frente comprar realmente te registras y pides la cantidad y pides una descripción específica el tema de la devolución gratis para 15 días de devoluciones es una arma de doble filo porque es muy relativo y la excusa porque aquí tiene que ver por qué vas a devolver tu producto hay opciones para devolver y opciones que no involucra devolver porque si te envían el producto y el chino cumplió en enviarte lo que está en la foto lo que decía el contrato que de alguna manera se firma acá cuando haces el pedido y él cumplió con su parte no va a aceptar tu devolución aunque se lo reenvíes a China el chino no va a aceptar porque el chino cumplió hasta donde debía así que tienes que tener eso en consideración entonces hay que hacer un resumen de las páginas web en el tema de Alibaba Made in China Global Sources DHgate o la que vamos a ver ahora último que es Yalio Baba que es una página que se habla mucho muy poco muy poco pero es muy parecida a Alibaba es una de las más grandes en China estas páginas son para distribuidores o para B2B es una empresa que hace todo el tema que distribuye o una empresa que tiene un gran número de demanda mensual pero si por otro lado tú estás empezando un negocio si eres un emprendimiento hay que entender que Latinoamérica es la región más emprendedora pero también es la región con tasa de fracasos de emprendimiento más alta del mundo si tú vas a emprender Aliexpress es suficiente para ti no te compliques demasiado ¿por qué? porque cuando te envían por Aliexpress la mayoría de productos que caen por Aliexpress son enviados vía courier aéreo ¿qué significa? que no van a caer en el agente de aduana naviero es decir no va a haber un proceso de desaduanaje no va a haber un proceso de pago de impuestos porque como la cantidad es mínima según la normativa internacional no es una importación para comercialización sino es una importación para uso personal si tú importas 10 bolígrafos obviamente los vías de oferta los puedes usar entonces no necesariamente haces un negocio con 10 bolígrafos entonces no tienes que pagar unos impuestos porque no vas a competir con bolígrafos locales pero Alibaba sí tienes que hacerlo porque es obviamente una comercialización pero en Aliexpress tú puedes importar algo para ti y no vas a pagar los impuestos que pagarías de una importación por eso también es bajísimo importar por Alibaba o en grandes cantidades a importar de menores cantidades por Aliexpress entonces a la hora de la hora si tú ves el costo unitario es prácticamente parecido porque en importación en grandes cantidades tú estás abaratando mucho los costos por unidad ya este lápiz no te cuesta no te cuesta 0.8 te cuesta 0.08 la unidad es 10 dólares menos pero cuando llega a tu país si tú estás importando por Alibaba o por una empresa en grandes cantidades como un B2B vas a tener que pagar impuestos el 10-15% entonces ahí ya se subvenciona el precio unitario pero si estás importando por menores cantidades por Aliexpress esta cantidad no va a fluctuar mucho va a ser prácticamente la misma ¿por qué? porque está llegando directamente el avión hacia el aeropuerto y a la puerta de tu casa no está pagando por un tema de impuestos porque no tiene la cantidad o no tiene el costo mínimo que estamos hablando en México 270 dólares en Perú en Argentina 200 dólares y en Latinoamérica generalmente 350-200 dólares los productos de importación que tienen en su costo de producto esta cantidad no tienen ningún problema en el proceso de importación ¿ok? vamos sigamos con los chats voy a leer un poco de los chats los que están mandando super chat por favor como Mario Villarreal muchas gracias por los 10 pesos mexicanos los que están mandando super chat escriban su pregunta para poder responder porque solo mandan no sé qué pregunta están haciendo así que es muy importante ok la última página que quiero conversar con ustedes es esta página que es en chinas en chino se dice Yali Obaba que suena un poco a Alibaba ¿no? muy pocas personas hablan de esta página y en mi opinión esta página es muy importante porque esta página ve el tema es viene al grupo Ali también es decir es de Alibaba Aliexpress Yali Obaba y Taobao que es de un B2C dentro de China esta página parecía Alibaba solo que generalmente se ocupa de vender para clientes que son asiáticos pero también puede enviar a Latinoamérica pero no muchos latinos trabajamos porque obviamente tienen un poco miedo de chino todo está en chino entonces aquí hay mucho más oferta que en Alibaba o sea si Alibaba era la empresa que tú encontras mayor oferta en el mundo Yali Obaba tiene mucho más oferta que Alibaba solo que Alibaba es la más grande la más conocida ¿por qué? porque Alibaba está generalmente enfocada para clientes asiáticos por eso está todo en chino si tú quieras traducirla o sea si no seas chino si estás en tu buscador como Google Chrome le pones la opción de traducir y lo traduce automáticamente ok lo actualizas a ver vengamos a traducir bueno lo está traduciendo así pero igual se puede ver vamos a un producto vamos imaginemos que queremos comprar aretes ok como vemos todo está aquí en China y todavía lo venden en yuanes entonces los yuanes tienen la conversión de 0.7 dólares o sea si esto está 6.8 yuanes es prácticamente un dólar entonces los precios aquí son bajísimos como ven es relativamente lento ¿por qué? porque los servidores están en China no están en servidores como Alibaba locados más en la zona oriental occidental están más aquí en el oriente por eso se demora más la página web y ponemos aquí que queremos comprar este producto obviamente si ustedes quieren comunicarse aquí con el proveedor que en este caso aquí tiene que ser en chino y con la ayuda de traductores si tienen que apalancarse para poder trabajar con ellos ponen traducción y lo puedes ver en inglés o lo puedes traducir también en español en la parte de arriba está para traducir como venimos aquí está 8 dólares 8 yuanes 7 yuanes tenemos también la distribución tenemos la cantidad tenemos la ciudad por ejemplo aquí tú ves la ciudad que es Chejiang para ti de repente si tú te pueden acá si te pueden acá Chejiang Yubu Ningbo Nanjing para ti es lo mismo pero una persona que radica en China si en Japones que son accesorios de Chejiang yo ya estoy pensando que no son de buena calidad porque los accesorios de mejor calidad están en Guanchó pero si tú me pones acá IU accesorios yo ya estoy pensando que son un poco bisutería fantasía por la ciudad porque se conoce pero por ustedes obviamente todos lo ven como una ciudad chinita pero ahí viene un poco el expertise la orden es lo mismo que el procedimiento las formas de pago son parecidas a las de Alibaba solo que no tienen Western Union si no me equivoco y simplemente tienes que pedir la cantidad que tú quieres haces tu orden te va a pedir obviamente loggearte te creas una cuenta y ya puedes trabajar ok no he encontrado reviews o comentarios de esta página porque como les digo está en chino y está en sí únicamente está han creado esta página para que esté un poco más al alcance de los chinos pero eso no significa que no puedes encontrar proveedores como te he explicado tú cuando es sourcing y de buscar proveedores no estás buscando una empresa estás buscando